El pueblo de Canta lo que pide es que haya respeto hacia nuestra provincia de Canta, porque dentro del presidente y sus ministros que manda la provincia de Canta, es un abuso, una burla, porque no quieren firmar un documento a que se comprometen a hacer los trabajos de la mina del Volta, porque no dejan de trabajar, ahora ya estamos con los síntomas de la diarrea, dolor de cabeza, dolor de estómago, entonces lo que se quiere, señores, gobiernos, ministros, hasta los congresistas, pedirles que por favor se pongan de pie y nos dejan la mano a la provincia de Canta. ¿Qué le digo, señorita? Es una burla por Minza, porque Minza simplemente vino, ¿y qué hacen? Ese metal que se ha caído en la cuenca del Valle del Chillón, ¿qué hacen? Solamente han sacado cuatro toneladas, son 34 toneladas que han caído, para cuatro toneladas que han sacado sigue contaminado el agua del Valle del Chillón. El presidente Castillo, que dice que es el presidente que ha llegado por el pueblo de los pobres, quisiéramos que sea presente dentro de nuestra provincia de Canta.